Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección, El Oriente, en 60 segundos. Siete de los presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Perros, dedicados según las autoridades al hurto en el municipio del Peñol, cayeron en un operativo desarrollado por la Policía de Marinilla. En diferentes sectores de los municipios de Rionegro, Cocorná, Marinilla y El Carmen de Viboral, fueron capturadas 17 personas sindicadas de concierto para delinquir a través de acciones de microtráfico. Por los múltiples hechos de violencia de los cuales fue víctima, pero también por su capacidad de resiliencia, el municipio de San Carlos fue elegido para el Encuentro Internacional Latinoamérica por la Verdad, que cuenta con delegaciones de 12 países. A grandes pasos avanza la construcción de la nueva unidad deportiva en la vereda El Tablazo de Rionegro, debido a que su construcción inició en febrero de 2017 y a la fecha ya cuenta con un avance del 90% de la obra.